TELAVÍCIA Tel Aviv, usualmente llamada Tel Aviv, es la segunda ciudad más grande de Israel con una población urbana de 451.800 habitantes, según un censo del 2018, una superficie de 51.4 km2 y altura media de 5 metros sobre el nivel del mar. TELAVÍCIA Tel Aviv fue establecida en julio de 1906 y fundada oficialmente en 1909 en las afueras de la antigua ciudad portuaria de Jafá, con la que se fusionaron en un solo municipio en 1950, dos años después de la creación del Estado de Israel. TELAVÍCIA TELAVÍCIA Tel Aviv es el centro de la economía global israelí, hogar de la Tel Aviv Stock Exchange y muchas oficinas corporativas y centros de investigación y desarrollo, que son referencia de la zona conocida popularmente como Silicon Wadi. TELAVÍCIA Tel Aviv es considerada la capital cultural israelí, debido a su carácter cosmopolita moderno, y sus playas, cafés, tiendas de lujo y estilo de vida, la han convertido en un popular destino turístico e importante centro de artes plásticas y escénicas. TELAVÍCIA La zona urbana conocida como Ciudad Blanca, que se refiere a un conjunto de más de 4.000 edificios de estilo Bauhaus, construidos entre 1933 y nombrada por la UNESCO en 2003 Patrimonio de la Humanidad. TELAVÍCIA 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 La parte antigua de la ciudad se localiza en Jafá, que en hebreo significa bella, presentando pasadizos, calles y construcciones de piedra, con tiendas de productos de segunda mano, como alfombras, vasijas, alhajas y muebles. En Jafá se encuentra uno de los puertos más antiguos del mundo, pues la zona fue habitada desde el 7500 a.C. y su puerto natural se ha utilizado como tal desde al menos la edad de bronce, permitiendo hoy lindos paseos en velero. Merece verse en la ciudad el Museo de Arte de Tel Aviv, establecido en 1932 y trasladado a su actual ubicación en 1971, albergando una colección completa de arte clásico y contemporáneo, un jardín de esculturas y una ala juvenil interactiva. La parte más lujosa y moderna de Tel Aviv está alrededor del Shopping Sarona, que es el mercado culinario techado más grande en Israel, con 7800 metros cuadrados y en donde además de exquisitos platillos, se puede disfrutar de eventos culturales. Tel Aviv es un destino ideal tanto para un viaje tranquilo como para aquellos que les gusta el juicio y la fiesta, con un constante fluir de personas, plaza, brisa marina y arena, siendo un enclave de occidente en el medio de oriente. Por su ambiente clásico y moderno, su estilo cosmopolita y las múltiples opciones turísticas que ofrece, la ciudad de Tel Aviv es un destino que merece conocerse en el Estado de Israel. Música La Vida Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción Ah y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemy Este contenido te va a encantar, los links estarán en la descripción No, no, Bill va a matarme Te ha hablado Crónica tu diamante y te deseo buen día, tarde o noche ¡Suscríbete al canal!